¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Cyberpunk 2077 Con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae La ubicación de todos los objetos de Johnny Silverhand Que hará que desbloqueen el logro o trofeo de Breaking Taken Una cosa así, que es técnicamente eso, ¿no? Haber conseguido todos los objetos de Johnny Y este, bueno, para esto ya saben en la descripción de este video Les pongo el momento en que se toma cada uno de estos objetos Casi casi todos se consiguen en historia principal Pero al parecer hay uno perdible Y uno que si hicimos ya esa misión, que de hecho es un encargo Y si en ese momento no tomaron los pantalones En esa partida ya no pueden sacar el logro o trofeo Por otro lado, cabe mencionar que no es obligatorio que te pongas nada de los objetos Entonces no te sientas obligado a llevar los puestos Si es que no te gustan con el estilo que está llevando tu personaje Y da igual si estás jugando con B-Hombre, B-Mujer, cualquier cosa Porque vamos a hacer la misión de Parásitos Esta misión es parte de la historia principal Y no importa que decisiones tomes dentro de tu juego Es una de esas misiones que no se puede perder de ninguna manera Insisto, no importa si eres B-Mujer, B-Hombre Da exactamente igual No importa que decisiones hayas tomado Y lo que si te puedo decir a base de micro archi, micro spoiler Es que cuando termines esta misión comenzará el tercer acto Entonces esta misión es el final del acto 2 Y empiezas el acto 3 Y bueno, cuando estés aquí con Johnny Que se está sincerando y demás Vas a conseguir la posibilidad de desbloquear la misión de Chipín Simplemente dile que sí le vas a ayudar a vengarte Que sí le vas a prestar tu cuerpo Que se van a ir a hablar con Rookie Que van a ser honestos Y al terminar esta misión Aunque técnicamente el juego no te lo está diciendo Pero ya vas a tener la camisa O incluso creo que antes de que termines la misión Cuando estás a la mitad de ella Se te da la camisa o una cosa así Pero la camisa la tienes aquí como forma de default Entonces no te preocupes por ello Y una vez hecho esto Ya estará desbloqueada Chipín Para que la hagas en el momento que tú quieras Dicha misión se desbloquea Más bien no es la palabra desbloquearse Sino que se hace en dos partes La primera parte es basal after life Te tomas unos tragos Dejas que Johnny se haga cargo de todo Y no hay nada que tú puedas hacer al respecto de ahí Más que disfrutar el viaje O cagarte en el viaje Porque no te gusta lo que está haciendo Johnny Eso ya será cuestión de cada gente Y casi en la recta final Johnny se sube a un auto y toma unos lentes ¿En sí no son sus lentes? Porque además el auto es como que robado Pero al tomarlos Johnny Entonces se vuelven como que sus lentes Pero en fin Una vez hecho eso Vamos a dejar que pasen varios días O sea se acaba la misión Rogue te va a decir que luego ya te llama Y la misión se queda en stand by Entonces puedes hacer encargos Te recomiendo que hagas encargos Porque los vas a necesitar para el final Hasta que Rogue te vuelva a llamar Y una vez hecho eso Cuando regresas al after life Lo primero que vas a hacer Cuando vayas al auto de Rogue Es que ella te va a dar la chaqueta Samurai Entonces con eso ya vas a tener Otro de los objetos Simplemente tómala Y ya la puedes guardar en tu inventario Que acá yo tenía algunos problemas De salvado Porque problemas que tienes CD Projekt Rec con los salvados Desde hace un rato Y que además también se los metió a The Witcher Últimamente Pero una vez que ya tengas la chamarra Simplemente te subes con ella al carro Ella te dice que lo hagas todo en silencio Tú decidas si lo quieres hacer en silencio O como yo Lo haces a la Rambo Digamos que esta sección de la misión Se divide también en dos partes La primera parte Matas a todo lo que se pueda Para poder llegar al barco En el barco también matas a todo lo que veas Hasta que llegues Digamos que con el último sujeto No lo voy a tomar como jefe Porque pues no Pero una vez que llegues con este sujeto Lo primero que vas a hacer Es hablar con él Para que te regrese la pistola de Johnny Que es la Malarorian Arms Entonces simplemente necesitas Platicar con él Y Johnny te va a decir Oye este toma mi pistola Y esa pistola Acaba de mencionar Que también la puedes poner En la armadería de B Es de esas pistolas Que vas a poderlas ver O en general De todas las armas Que se pueden ver Entonces ya la puedes colocar ahí Y pega bastante porquillo Sobre todo Cuando estás en esta parte del juego Sigues hablando con él Vas a suplicar por su vida Aquí no estoy muy seguro Si importa Si lo mandas A chingar a su madre Y le bolas los sesos O si Haces lo que te pide Ahí si no estoy completamente seguro De que hacerlo Pero yo te recomendaría Que le digas Este ok Te perdono la vida Para que te dé Las llaves De uno de los Este alijos Que está aquí al lado Entonces cuando vengas A sacar De uno de estos Como camarotes Tiene un nombre Y lo acabo de decir Hace rato Pero como que se me fue el nombre Este baúles En fin El chiste es que El mismo juego Les va a decir a donde ir No les muestro así De miren así Con peras y con manzanas Porque el mismo juego Si ya tienes la llave Te va a mostrar Está al lado del barco Y con eso Ya vas a conseguir El auto de Johnny Que sería el Porsche 911 Al parecer Está considerado Como el mejor auto Del juego Para la mayoría De jugadores De saber Para algunos Al menos está en el top 3 No sé en qué lugar Haya quedado Después de la expansión Si se le sigue considerando Porque también Se desbloquearon nuevos carros Entonces No sé si se siga considerando Uno de los mejores Pero ahí está Y técnicamente Con eso ya tienes Casi todo Las últimas dos misiones Ya son con encargos La primera es de Psicofan Y como puedes ver Es con este hombre Del padre Ibarra Entonces Haz misiones O sea Haz encargos Haz encargos Haz encargos No pares de hacer encargos También Hay como 7 u 8 logros Trofeos Que están ligados A hacer los encargos De los diferentes Como tipos mafiosos Que hay en esta ciudad Entonces Hazlos todos Estos desbloquearán Más encargos Y estos desbloquearán Más encargos Y estos desbloquearán Más encargos Entonces Para este punto De la historia Técnicamente Ya te los van a dejar Hacer todos Y cuando llegas Aquí a Psicofan Puedes subir Aquí a la habitación Buscas la guitarra En la parte de arriba Aquí como te mostré Está el cuarto Y en ese cuarto En la maleta Están los pantalones Insisto Este es el único lugar Al cual no podemos regresar Dependiendo de que hayas elegido Para tu build Si eres un cyber psicópata Puedes Este Poner la clave De Para entrar acá O si Como yo Haces al Bruto Style Y entonces Te metes aquí Para agarrar la guitarra Y así poder llevártela Y así acabártela Una vez hecho esto Todavía nos quedará Una última misión Por hacer Para que esta misión Se desbloquee Que también es un encargo Tienes que haber hecho Una misión anterior De Rook Que se llama Aquí no hay playa Que Es Según yo Una misión Donde tienes que ver Como algo de un asesinato Que está por la playa Entonces Ahí está Cuando hagas eso Ya podrás venir Para acá En fin Casi Rook No nos da misiones Entonces No creo que te tardes mucho En llegar acá Y Aquí te la estoy marcando En el mapa Por cualquier cosa Por si ya hiciste Esta misión de aquí no hay playa Y no te sale Pues bueno Tú te vienes para acá Y debería de marcártela Yo La verdad es que Sí me tomé Algunos días Pero tampoco es que Esté jugando El 24-7 Estoy jugando Alrededor de unas Cuatro horas al día Aproximadamente O cinco Y a veces estoy haciendo Otras cosas Y demás Pero en fin Cuando ya lleguen acá Matan a todo lo que Se mueva técnicamente Y ahorita les voy a mostrar Como Me voy a regresar Como que a la puerta En donde Entran para matar A todo esto Y simplemente Se tienen que ir Al punto en donde Les marca la misión En donde les marca la misión Ahí van a encontrar El objeto que les estaba pidiendo Que creo que era un disco Que le habían robado A este sujeto Y al mismo tiempo Van a encontrar Los zapatos de Johnny Y una vez que los tengan Les va a dar El logro trofeo Cabe mencionar Que si lo hubiera grabado Hace unos días atrás Todavía me hubiera salido De diamante Y ahorita Cuando yo estoy subiendo Este video Como el 10.3% De la gente En Xbox Lo tiene Y cuando yo vi Por primera vez Este logro trofeo Estaba casi en 8.9% Entonces Como que últimamente La gente lo ha estado sacando Y ahí está Entonces Dicho esto Nos vamos a venir Como pueden ver A este punto Que les estoy marcando Y vamos a abrir La puerta Que están viendo Justamente aquí Entonces simplemente Vamos a abrir la puerta Y en ese momento Nos da el logro trofeo Y se acabó Espero haberlos ayudado Si tienen alguna duda Les puedo ayudar Déjenmela aquí En la caja de comentarios Su like Ayuda muchísimo al canal Les recuerdo Que todos los videos Que hice de server Que están en la lista De reproducción Que están apareciéndoles ahorita Y también están En la descripción del video Gracias y bye bye